¿Cómo pide el submarino? Vehículos. Vehículos en propiedad. ¿Solicitar aquí? Sí, pero ahora luego también puedes solicitar. No, tengo que ir a otro ya. Vamos a hacer la preparatoria de la segunda de la isla. Isla Cayo, ¿no? Isla Cayo Perico. Bueno, luego está... Ahora aquí. Ya estamos en el submarino. Hay que registrarse como papá de hacer las misiones. Como jefe de BIP o club. Según el club de moteros. Ahora ya está. Vamos allá. Iniciar misión. Acriptar. Mira este biche. No, papá, cuando se lo hace, se marca solo. Ya te lo veo. Bueno, vamos con el helicóptero, ¿no? Sí, es la forma más rápida de llegar. Vamos con el helicóptero. A lo que vayamos con el coche submarino. Pero te lo ha dejado en el taller arena. Pero este no es fácil. Ah, sí. Yo también. Igualmente con esto se va más rápido. Sí. Muchos segundos más. Y ahora al lío. Ve hasta BIP Charter Jet. Eso es el aeroporto, ¿no? Es el aeroporto que hicimos de reconocimiento. Me quedé un rato más buscando por allí. Y encontré muchas habitaciones con dinero y oro. En el golpe podemos ir y cogerlo. O sea, que lo cogeremos. ¿Y por qué no las cogiste? Te cierren el oro ya ahí. No sé, si no lo busco. A irla. Ah, llegamos. A ver, sube un poquito el volumen. Siempre me cambia la ropa y me pone este conjunto. Siempre viene a bailar. Mira cómo baila. Mira cómo baila, mira, mira. Mira cómo baila, Diego. ¿Qué le parece? Por la puerta, el puerto es en que te vean. Tienes que esquivar a esos guardias, en teoría, ¿eh, papá? Bueno, es por la puerta, el puerto es en que te vean. Y tú ya ibas adelante del marido. Ya veo el de la música, ¿no? Sí. Había venido arriba. Vamos por aquí, cerca de los árboles. Vale, ahora. Ante de nado. Estiro. ¿Dónde se hace? Es que no sé qué has tocado. En la inventaria. En la inventaria. Militar. Ya lo sé. Camuflados. Ya lo lío. Esta es la zona que sale al puerto. La última zona que inspeccioné. Es la primera que no grabamos. Ha salido, ¿verdad? Oye, mía. Aunque lo que está acabado por aquí, ya no me voy a... 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 Pero aquí no me deja de quitarme. Sigue reconociendo la isla o vuelve a los santos. ¿Qué vas a hacer? O sea... Me hace ir a mirar por mirar o volver. Sí. Puedes reconocer la isla para el... Para saber... Para conocerla... Para conocerla mejor. En el golpe. O te puedes ir ya para tu casa. Ya está. Estuve mucho rato ya. Así que vamos a saltar en esta parte. Vamos a hacer que volvamos a los santos. ¿Y ya está? Esa misión. Sí, porque esta es una misión de reconocimiento. Entonces volveremos a los santos. A lo mejor... A lo mejor es que cuando seleccionas, seleccionas rápido y yo reconocimiento. Bueno, ya está. Sí, estamos llegando. Le doy un trocito. ¿Otra vez sigue ahí sentado? Sí, y lo vuelto a los santos. Pero no lo matan. No, a ver, no. Lo he vuelto a los santos. ¿Qué le ha caído en la salda? Ay, pues no. Se le ha caído como si fuese el chaleco o algo. Bueno, pues otra vez de vuelta son marinos. A ver si es como se ha elegido más la misión. ¿O qué pasa? A ver, recopilar información. Esto es un objetivo secundario. Punto de desinstalación. Vale. Preliminar vehículos de aproximación. El equipo. Carga de devolución. Código de la caja fuerte. Entonces te equivocaste. ¿Qué le ha caído? Sí, eso tiene. Así que... Este video será más largo. Pero no pasa nada. Tú sabes hacerlo rápido. Sí, ya. Vamos a ver. Vale. Vea hasta el casino. Ahora sí. Voy a hacer una misión nueva. Dentro de la isla, en la casa del Rubio, creo que lo llaman. Hay una caja fuerte con los documentos que es la misión principal de la isla. Y vamos a ver si podemos hacernos con el código de seguridad. Vale, vamos. Vamos. Y... Vamos para el casino. ¿Pero por qué quieres atracar? ¿Por qué quieren atracar el callo pericón? ¿Por el dinero? ¿Por qué venta la gana? Los documentos. No leí muy bien cuál es el objetivo de la misión, pero para dejar esos documentos. ¿Y el dinero? Pero el dinero secundario, aunque no cogiésemos el dinero ni el oro, ni todo lo que se puede coger, igualmente la misión la pasaríamos. Si cogemos los documentos y nos vamos. Ya, pero si cogemos el dinero yo creo que es mejor. Es que el helicóptero no consigo hacerme ganar, ¿eh? Yo sí. Normal, tú eres de otra generación. No, es coña, es coña, es coña. Tampoco estamos en el aterrizaje, ¿eh? No. Aquí alguien se lo ha pegado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Al lío. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Y como vamos al casino, tenemos que venir al jefe de seguridad para sacar la información. Vamos a vestirnos para la ocasión. El enviado Se trata de que tú tienes que Converte lo que quieres un trabajador A ver, la imagen que ha enviado Este es Ese tío está fuerte ¿Por qué? ¿Por qué es jefe de seguridad? No sé Ha dicho que estaba fuerte Por el de Madre mía Así, ¿no? Así que vamos para las enchiladas Así que el lío Ha visto el que tenemos que buscar, ¿no? Sí Yo te he dicho si veo algo Bueno, vamos a... Aquí no está Por esta zona Vamos a seguir buscando A ver si está donde solo pueden estar Los que están del club Los que tienen el lático Que... Que pueden fumar cachimba y eso Si está ahí Pero dentro... No, no es ahí Aquí no hay nadie Por aquí va un poco Vamos a ver Dentro de un bit de este, títer No Hubiera estado fuera, pero no Coge el ascensor hasta la planta de los áticos Tienes que ir al ascensor Tienes que ir al principio otra vez Sí Pero te acabas de salir ahora mismo Mi culpa no es, ¿eh? Yo lo acabo de ver ahora Y yo también Está en un ático Sé que habrá una fiesta en el ático ¿En el nuestro? Supongo que en otro El nuestro no me ha autorizado Tengo una fiesta Que yo sepa Aunque el Tiago a lo mejor lo ha hecho Y no lo hemos dado cuenta Tiago, ¿sí o tú? ¿Qué? Así otro Quiero montar la fiesta En nuestro ático ¿Seguro? A ver si vamos a subir ahora Vamos a ver ahí Acaba con la inseguridad Madre mía ¿Hasta se va a la fiesta? Bueno Pues empezamos ya Fuerte Si ahí te salen las fichas rojas Sí, pero si vamos ya directamente Si vamos así directamente Entonces Padre mía, te pareces a Pepe Perdimos mi familia Que para cada ocasión utilizo un vestuario diferente ¿Es cosa mía o se ha muerto por apoyarse a la pared? He desaparecido No, sé Está muriendo ¿Qué me voy a poner? Por si acaso Eres como Pepe Tiene una indumentaria para cada cosa Entra en el ático Anda, mira No lo habíamos visto en los pasillos de los sáticos, ¿eh? Pero es que esto realmente no se puede hacer No sé si lo sabes Esto no se carga ya Buah, está lleno de seguridad Mira, si es igualito al nuestro Aquí viene Pero es que aquí hay una guerra Por los Cobar y Tony Montana ¿Y la guerra porque... ¿Cómo ha empezado? No lo sé, Pedro me he visto un vuelto en el día Aquí viene nadie más Se están matando, ¿lo ves? Sí Se escuchan tiros y tú no eres Si es para cerca te recomendaría una escopeta No lo sé, tú le echas No, ya no Este está muerto para que lo rematas Que te ha hecho el pobre Oye, es el latino Pero es el latino Localiza al jefe de seguridad Vale, entre la gente está el jefe de seguridad ¿Se está haciendo pasar por un rehén? ¿O es un rehén? No lo ve Este lo he oído A ver aquí Se va a intentar secuestrarle a él O algo El mini secuestrarle Unos latinos Por lo que veo Sí Colombianos Yo no les pongo esta gloria Aquí en el jacuzzi no estará, ¿no? Que no lo hemos pasado No A no ser que buce, no Pues entonces vamos a la habitación No hay nadie Ese ¿Me lo ha cargado? Sí Se lo dispara y se le queda a él Y menos mal que no lo podíamos cargar Cada vez que hay que primero hablar con ellos Regista al jefe de seguridad Es que necesitas el botín Mientras lo que tenga él Creo que es la contraseña Vamos a seguir el código de la caja fuerte Luego le quitaremos Una tarjeta de seguridad Bueno Y ahora Ha recogido el código de la caja fuerte Ahora hay que tirarse de aquí La policía no puede entrar, ¿no? Bueno, todavía queda... Madre mía, qué épica esta misión, ¿no? Vamos, ¿verdad? Habían dos Vamos a coger un coche Y ya sabéis que nuestro recortero está por ahí, ¿no? ¿Ese es rosa es nuestro? ¿Ese que está en el mapa? Sí Pues vale, le doy la vuelta Me traigo a los policías que me persigan por aquí Una vez que nosotros somos la fecha rosa Que me sigan por aquí Y lo cojo por allí Una vez que nuestro texto Se ha parcado ahí encima Y tenemos color rojo Está echando un poquito de humo Del super aterrizaje ese que ha hecho tu máquina Nada, encima ofrezando por mí Si me ve algún jugador no va a ir a por mí a tope Bueno, primero que nos alcance Si llevan un apresor o algo de eso Sí podrás hacernos daño Ya, pero nosotros también podemos tirar misiles También, tío, ¿verdad? No voy a dar ni uno Tendrás que coger tu control si viene a por mí Son misiles de seguido ¿De seguimiento? Sí Ah, han tenido el código de la Caja Fuerte Tenemos que ir ahora Si viene a por ti me lo dejas Sí ¿Que yo? Pero estamos No, ya está ahora solo Vamos hacia Final del evento, Jorge Vamos a ver El submarino No hay culo de último Sí, pero ese es un evento de diferente La misión ya no la pasamos Uy, 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 cómo va el helicóptero La misión ya no la pasamos Ahora tenemos que solo ir al submarino Madre mía que va a salir alco a aterrizar Sí, pero es que va muy mal, muy mal, ¿eh? Está echando humo y va fatal A mí se me da bien Ahora se va aún más Madre mía No ¿Cómo que no? No, si aterrizar es aterrizar Ahora lo veremos, Dante Qué miedo me da el agua así de noche Me prendo un tiburón Me voy a asustar de verdad Está más al mundo Con el tiburón le voy a pasar el mando A mi tiaguito Y que el tiago se lo cargue Con el cuchillo le pega el navajazo ¿Dónde está el escotilla? Por más para atrás ¿Hasta dónde es eso? Por más para adelante ¿Voy a centrar o no? Es que ya te estás yendo para afuera Vamos para allá, papá Te lo has pasado Está por esa parte Si no que como la cotilla está ahí Ahí está, ahí está Voy a cambiar el color sin marido en ese cuadro ¿Qué te viene a centrar ahora? Ahora sí Ahora ¿Pero por qué? Es como el de las peles Si lo hicimos igual a posta Sí, pero para que terminamos todas las preparatorias Luego el golpe es más fácil Así que ahora ¿Para que nosotros podremos hacer el golpe? Llega un momento en el que ya puedes hacerlo No sé si ahora mismo Por lo menos en el casino Me dejó hacerlo sin hacer todas las preparatorias Pero Luego es más difícil Te salen más imprevistos en medio de la misión Y si tienes todas las preparatorias Pues va mucho Ya lo tiene todo más Más estudiado Bueno Lo dejamos aquí Ahora editaremos el vídeo Lo pondremos Y prepararemos la tercera Para mañana pasado Vamos a ello